Aquí estamos de regreso con más de Al Punto. Tenemos como invitado, espectacular, mi amigo Danilo Paulino, que en la mañana está con nosotros en Buenos Días Santo Domingo. Él lo quiso incorporarse aquí porque pasó en otro programa en la pausa con nosotros. La amiga Telme Eusebio, que es una de las mujeres más laboriosas del Estado Dominicano, tiene bajo su responsabilidad una institución, si se quiere, que mucha gente la ve como de poca monta. Pero mentira, es una institución de gran importancia porque es la que ha llevado energía eléctrica a los lugares apartados del país. Es la Unidad de Electrificación Rural y Suburbana, la UER, que era un departamento de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, CDEEE, y que luego se convirtió en una dirección general dentro del sistema eléctrico. ¿Saben por qué? Porque la UER tiene la capacidad de llegar a donde no llegan, valga la redundancia, los generadores de electricidad privado. Le toca sacar provecho para bien de muchos, que si no es así no verían la luz durante muchos, muchos años. Sacar provecho de los pequeños saltos de agua, de los pequeños riachuelos que se producen. Esta semana se trasladó a un lugar que yo conozco muy bien, que le dicen Chirino, en Monteplata. 100 familias de escasos recursos económicos van a recibir el beneficio de la energía eléctrica a bajo costo. Una inversión que para el Estado Dominicano es exigua, si se quiere, de apenas 7.1 millón de pesos. Es exigua, si se quiere. Entonces, esos 7.1 millón van a producir 95 kilovatios para suplírselo a esas 100 familias de Chirino, Monteplata. ¿Qué va a ocurrir con esas 100 familias? Podrán tener un televisor, podrán tener un computador, podrán tener una lavadora, podrán tener un abanico para este calor sofocante de verano, y que en Monteplata hace mucho calor, hace mucho calor. Podrán mejorar la calidad de vida, podrán mejorar la calidad de vida. Yo creo que, quiero que Isaac nos coloque en cue el video que nos ha enviado la amiga Telma Eusebio a través de la dirección de comunicaciones de esta entidad, que la preside Miguelete, apreciada amiga Xiomara. Adelante, señor director. Estamos conscientes de que electrificar es una de las iniciativas más prioritaria para lograr el desarrollo sostenido de un país. Por eso, en la UER, seguiremos trabajando incansablemente para que todos nuestros niños y jóvenes, y por supuesto, los adultos, puedan soñar y construir su futuro. Tengo fe que el desarrollo es de todos y para todas. Señor presidente, después de día confiamos en usted. Por tanto, siga trabajando duro por todos los dominicanos en especial por la niñez, la juventud, la educación y la alfabetización. Este proyecto ha evitado muertes de un ser humano. Y la comunidad sabe que aquí han muerto caballos, han muerto vacas. Pero el amor de Dios ha obrado en la vida de un ser humano. Nosotros le entendimos una solicitud a la licenciada Telma Eusebio, el cual ha llegado a tiempo, porque fue posible evitar la pérdida de un ser humano. Gracias, doña Telma, de nuevo. Esto era un clamor del pueblo. Y hoy, con un aplauso de Puerto Rico y Chirino, queremos decirle, Chirino es suyo. Muchas gracias, doña Telma. Me gustó mucho el esquema que usaron para dar la gracia por la construcción de la obra. No se está inaugurando una escuela, se está inaugurando un sistema de energía eléctrica para estos pobres, estas pobres moradores del barrio Chirino, Puerto Rico, en Monteplata. Pero la gracia la dio una de las niñas que van a una escuela. ¿Por qué? Porque ahora con energía eléctrica permanente en sus hogares, esta niña podrá, si se quiere, rejugar un poco más con su tiempo. Porque podrá hacer su tarea en la noche, en la tardecita, podrá también acceder a la Internet para completar sus asignaturas, sus tareas. Esto no tiene valor. Esto no tiene valor y así muchos enemigos de los pobres de este país abogan por la abolición, por la disolución de la web. Caramba. Mira, hay una cosa que no se menciona, pero ese trabajo de Telma Eusebio dinamiza toda la comarca. Hoy tú sabes los televisores que se van a vender, hoy tú sabes los radios que se van a vender, los equipos de música que se van a vender. Eso lo dinamiza todo. Pero además, que tú tengas luz en tu casa de noche, te da una cantidad de ventajas increíbles como aquella de tu aprender. Óyeme, eso tiene un valor. Yo lo que espero que los próximos gobiernos, sea de Danilo, sea de Reinaldo, sea de Lionel, importanticen la labor de la web. Y que le den más recursos a Telma Eusebio para que siga... Yo pienso que cuando sea posible tendrán que quintuplicar el presupuesto. Claro, claro. Bueno, vamos a la pausa comercial y regresamos de inmediato con más de Al Punto.